hola qué tal bienvenidos a una nueva sección que vamos a poner en nuestro delphi live en este caso no están en directo sino que es grabado pero son preguntas que me han hecho sobre delphi en bc framework y voy a intentar responder de manera rápida en esta secuencia de vídeos pero antes comentar que tenemos muchos cursos dentro de nosolo delphi.com allí en nosolo delphi.com barra cursos pues tenéis todo este listado en la actualidad de cursos y que vamos a ir ampliando muchos de ellos desde tips de delphi que lo está realizando delphi en acción y es una lista de reproducción dentro de youtube hasta otro tipo de cursos como por ejemplo el code rey de 2019 tenéis ahí las dos sesiones que hicimos johnny y yo en abierto y los demás cursos bueno pues en la actualidad por el tema del confinamiento lo tenemos también abierto luego ahora viene ya la pregunta que no han realizado por el canal de telegram de delphi mbc framework si tenéis cualquier duda que yo pueda hacer un vídeo y os lo pueda pasar pues estaré encantado de crear un vídeo con tu pregunta bien esta sería la pregunta hola soy nuevo en mbc framework necesito lo siguiente por un lado crear una ruta un paz con método get en el cual pues devuelva un listado de que ocurre que él está intentando renderizar una clase completa vale un tema del rug en el cual pues llama al servicio a este método y te devuelve un objeto en este caso al tener que pasarle el tipado lo que pasa lo que ocurre es que esto está intentando extraer una lista de tmodel rug entonces por eso se le indica el el genérico de que debe renderizar porque es un listado de ese tipado por ello cuando se hace lo que te devuelve es un listado de elementos vale como veis esto es un listado de objetos pero dice que no necesita eso lo que necesita es un solo objeto en el cual tenga una un atributo o una propiedad otra propiedad y otra propiedad donde dentro de ella pues está el listado de objetos vale porque tiene sus diferentes propiedades vale entonces como podéis observar quiere cambiar el formato de uno a otro nos vamos a ir a la demo que existe dentro de los samples de los samples de del finbc framework y en este caso vamos a coger el article script vale y ahí es donde tenemos todas las posibilidades de acuerdo entonces dentro del controlador de artículos para poder hacer el ejemplo pues veis que tenemos el get articles vale y si nos vamos a él pues se ve que de la manera de la misma manera que nos comenta el compañero vale quiero renderizar un listado de lo que me devuelva el servicio que me devuelve el servicio bueno el servicio me devuelve una lista de objetos vale de ese tipado en concreto esto es una colección de genéricos bueno pues si queremos cambiar este formato pues lo que hemos hecho es crear otro método get articles tunet lo hemos tuneado para que haga lo que necesita el compañero y lo que hemos hecho es otro método en vez que que todo pues get all tunet pero en este caso no le decimos al render el tipado que es ya lo va a saber porque en este método directamente en vez de descargarme en vez de devolverme una lista de objetos me devuelve un objeto en cuestión luego el renderizado ya sabe qué tipado es vale con todo esto bueno también comentar que hemos modificado la zona de superior el paz para que sea barra tunet en vez de barra articles que este es el barra articles vale luego este sería barra articles barra tunet y este sería barra articles solo vale bueno una vez que ya sabemos todo esto ahora tenemos que crear este objeto especial este objeto especial hemos dicho que tiene un total un resultado y una lista de objetos de acuerdo entonces tendríamos aquí la lista de objetos de acuerdo bueno pues simplemente hemos ido a nuestro business object donde en este caso pues tiene creado el tema del del código la descripción el precio del t article vale entonces en este caso simplemente hemos copiado este lo hemos pegado pero le hemos cambiado los atributos vale perdón en este caso las propiedades y le hemos puesto el total el resultado vale y los resultados no se pueden llamar igual de acuerdo entonces en el total bueno pues ya tenéis que calcular el total como como sea vale aquí ya en el servicio hemos puesto algo directo en el resultado pues en el resultado pues es una cadena lo hemos puesto en ese formato que es el ok o no ok y hemos llamado una propiedad de resultados que es una lista de artículos en tu caso pues sea el tipo que necesites vale lo que si le hemos dicho que es una lista de artículos vale para que él sepa internamente como debe de tratarlo de acuerdo entonces ya le hemos puesto ahí el atributo una vez que conseguimos todo todo esto ya automáticamente cuando lo cree le asigno la lista y ya está para no tener problemas de memoria y demás pues bueno aquí hemos creado el objeto la lista de objetos vale en este caso como se lo estamos asignando pues no sería necesario crearlo pero en otros casos sí ya dependerá de la situación lo que sí que cuando se destruya pues vamos a querer vaciar esa lista vale entonces hemos creado las dos opciones vale bueno pues vamos a verlo en acción no vamos a utilizar el cliente porque como lo hemos tuneado no lo vamos a ver pero si vamos a utilizar el debugger vale recordar que en tools res debugger vale lo tenemos aquí yo ya lo tengo ejecutado para las pruebas vale pero en este en vuestro caso pues lo lanzaría y desde ahí bueno aquí nos dice que el puerto 8080 es el que lo está utilizando vale muy bien pues vamos a ir a nuestro res debugger y bueno ya tenía aquí yo la prueba no lo veáis vale tengo aquí la prueba de articles vale que he estado probando antes de hacer la grabación y como podéis observar ahora mismo me está dando un error vale bueno pues articles le quito la barra vale y ya me va bien no me ha dado un error porque no reconocía el barra no sabía a quien tenía que ir porque en el controlador no está puesto el barra si yo aquí en el método en el paz le hubiera puesto la barra vale entonces si me habría cogido el tema de la barra pero como no se lo he puesto vale tiene el paz normal sería solamente articles entonces estaría esperando un id un parámetro para que funcionara vale entonces ya tengo aquí articles lo he ejecutado me ha devuelto un cuerpo y como veis esto es una lista los corchetes vale tengo un corchetes y una llave y es una lista de objetos si me voy al otro que es el tunet vale en este caso en vez de recibir la lista de objetos pues lo que lo que devuelve es el total el resultado y los resultados que tienes ya aquí la lista de objetos vale que está extrayéndose extrayéndose de acuerdo entonces con esto pues quedaría visto el tema del de poder devolver vale de manera tuneada esto que es lo que necesitas vale bueno pues comentar que cualquier duda que tengáis que pueda resolver de esta manera pues será bienvenida y lo iremos añadiendo dentro de no solo del fin punto com muchas gracias y nos veremos en el siguiente tips chao